y granca con la isla de la palma quiere correr el barça pero mente se frena y uriola otra balón a la esquina para sí pues es el jugador del barcelona que más situaciones de pick and una universidad habitual del torneo y que ha dejado a un jugador muy interesante a pasa de kriss kramer está siendo exigido no por esos problemas que bien en is para justo otra vez a slaughter en la falta de un segundo para que acabe la posesión la que pasa y calates canasta que claro lo tiene el barça la asistencia de nikola mirotic llegó del del costo real betis pero bueno es un jugador con experiencia y con muy buenos pero no era para robar el balón las presiones no son para robar el balón sino para ralentizar la subida de balón de que daban pocos segundos y recibe y ejecuta higgins que velocidad que primer paso y que canasta 2 más 1 para corey higgins es un cuchillo bueno y ahí tenemos este es miguel serrano jokubaitis bloqueo de sal y jokubaitis jokubaitis por línea de fondo encuentra sal y que bien ahora jokubaitis 64 82 ganaron los de saras y así que he dicho demostración muy solvente del conjunto blaugrana y